Y en otros temas, médicos de la Especialidad de Ginecología y Dermatología del Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón, que se ubica en el Distrito 3 de Managua, participaron esa mañana en la conferencia virtual impartida por expertos de Brasil. Estos encuentros fortalecen la actualización de conocimientos del personal médico nicaragüense, que semanalmente sostiene encuentros virtuales con el fin de conocer y crear estrategias que brinden una mejor atención a las familias.